Y bien, estoy aquí nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y bueno, tenemos nuevo evento, bueno, nueva misión especial, mejor dicho, en el Konosuba, aunque en realidad es un viejo conocido para nosotros. Tenemos la misión especial del ataque de los sapos, solo que esta vez, bueno, yo no recuerdo que viniera en tres dificultades, yo recuerdo nada más dos, aunque bueno, la definitiva yo recuerdo que era como de 27.000 de poder o algo por el estilo. Y bueno, ahora tenemos avanzada, definitiva y dificultad extrema, que es la verdad más sencillo de lo que yo pensaba. O sea, a ver, yo sé que tengo personajes muy fuertes, pero para estos fines hice este equipo de aquí, que como pueden ver, no tiene nada realmente muy muy poderoso. El único personaje que está fuerte en este equipo es mi Junjun, porque bueno, mi Junjun está a afinidad 30, y bueno, le tengo su support de 4 estrellas, pero los otros personajes están con support 3 estrellas, las armas no están muy subidas, accesorios tampoco, o sea, está normalito, está realmente bastante normalito. Y se puede hacer, se puede hacer no con las 3 estrellas, no con las 3 estrellas, porque fallan, me falla el que los dos miembros no mueran y también terminar la batalla antes de 30 segundos, o bueno, antes de 60 segundos. Entonces, eso me falla, con este equipo Free-to-Play no se puede. Con este de aquí no se puede. También tengo este otro equipo Free-to-Play de acá, que si estuvieron en el evento de reserva y tienen a Emilia, con este creo que se las va a hacer mucho más fácil, porque Emilia carrea muy, pero muy bien. Y bueno, por último, este ya es mi equipo como más, como más poderoso, ¿no? Más poderoso para, para tratar de conseguir las 3 estrellas. Ya lo probé y si no recuerdo mal, sí las conseguía, creo que me faltaba, bueno, creo que me iba a matar a alguien por ahí, y me faltaría solo esa estrella, pero de que se puede, se puede, o sea, derrotaba a los sapos como con 20 segundos de sobra para esa estrella de los 60 segundos, entonces se puede hacer, se puede hacer. Pero bueno, aquí voy a mostrarles con los equipos de 3 estrellas. Bueno, realmente eso lo voy a mostrar con este, porque este es el más de los 3 equipos, obviamente, este de aquí es el más débil, porque tiene, no tiene ningún 4 estrellas, salvo los support de Junjun y poco más, realmente no tiene mucho más. Recomendaciones para estos, para este combate, traer personajes de rayo, porque la primera oleada es de full personajes de rayo, la segunda es un sapo que es, ¿cómo decirlo? Es neutral, así que ningún ataque le hace daño efectivo, pero para eso llevamos a Megumin, Megumin va literalmente para explotar a ese sapo, y ya para la última oleada se nos haga un poco más fácil. Si tienen a Emilia, lleven a Emilia, les va a venir muy bien, es un excelente personaje, y sobre todo con la ulti que nos aumenta la defensa física y mágica, nos va a ayudar bastante a no morir, pero si no tienen a Emilia, aunque deberían tenerla, bueno, esperaría que tuvieran a esta cielo, aunque si no tienen a Emilia, probablemente tampoco tienen a esta cielo, porque esta cielo es del evento, del segundo evento de Casino, fue el personaje gratuito, y esta cielo la verdad es que puede hacerlo muy bien, porque nos puede poner defensa física moderada con una skill, aparte su curación cura el veneno, que es un estado que nos ponen bastante los sapos, y bueno, la ulti de cielo siempre, lo he dicho, es buenísima, es buenísima, nos cura un montón de los personajes, y nos sube en considerable el mayor buffo de ataque, bueno, de ataque y de defensa y lo que sea, pero ella nos sube en considerable el ataque físico y mágico, así que nos ayuda bastante a hacer daño. Y bueno, en este caso Lía, la Lía de verano, viene aquí por su ulti más que nada, para aumentarnos la defensa, tanto física como mágica a los helados, y que aguantemos un poco más. Aquí Lía está, bueno, en este equipo de acá, tengo Emilia, Mía está hasta atrás, porque no es necesaria, ya que, bueno, Emilia ya hace eso con su ulti, entonces no es tan necesaria. Pero bueno, este sería más o menos el equipo que se me puede ocurrir, si no tienen a esta cielo, bueno, simplemente cámbienla por cualquier otro personaje, que tengan de curación, puede ser fácilmente la sila de 4 estrellas, si la tienen, puede ser Amy, o sea, cualquier personaje de curación. Creo que, de hecho, hay un personaje de 3 estrellas también, aunque con ese no lo he probado, que sería esta Cecilia, también les puede venir bien, también les puede venir bastante bien. Luego, si no tienen a esta Lía, no se preocupen, tampoco es tan necesaria, pueden cambiar la core, cualquier otro DPS, si buscan un DPS así, medio free to play, que sea de 3 estrellas, bueno, tienen al Dasto de 3 estrellas, de rayo, que está también bastante bien para el combate. Pero bueno, yo lo voy a llevar así, porque es una combinación que, bueno, una composición que la verdad, me va bastante bien, me va bastante bien, así que lo vamos a llevar así. Y obviamente, si les falta cualquier personaje aquí, esto simplemente es, como una, una demostración, ¿no? Es simplemente para que vean que, bueno, se puede con personaje de 3 estrellas, sin mucho equipo, sin mucho support, realmente, aunque sí, por ejemplo, Megumin está, si no recuerdo mal, está skill 555, si está 555, porque tengo varias copias, ¿no? Y bueno, prácticamente todos aquí están 555, excepto Chris, que solo le he conseguido como unas 3 veces, si está 1, 1 y 1, así que bueno, eso. Pero bueno, si no tienen alguno de los personajes, simplemente cámbienlos, por ejemplo, Chris pueden cambiarla, no sé, tienen personajes de 4 estrellas, que hacen mucho daño, pueden poner al Dasto de electricidad, al Mitsurugi de electricidad, Melissa, o sea, simplemente traigan personajes, lo más fuertes, que tengan, pero eso sí, no recomiendo personajes de agua, porque van a perder un poco de daño, ¿no? Eran los de agua, sí, creo que sí, eran los de agua, que van a perder daño contra el, uno de los sapos, porque uno de los sapos, sí es fuerte contra eso, así que, solo tengan cuidado, pero bueno, vamos a ver, qué tal se nos da el combate, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos da, así que bueno, vamos a ver, no, no, no son de agua, son de viento, de viento, o no, bueno, no me acuerdo a qué elemento es, ahorita me acuerdo, así que bueno, vamos al combate, a ver qué tal, ay, el combate se hace totalmente en auto, muy rara vez vas a tener un, un, ¿cómo sería? un RNG tan malo, como para que necesites, volver a empezar, y esperemos que no sea así, uff, ok, ok, ese es un muy mal RNG, porque ya me van a matar a Chris, y me la mataron, ok, ese fue un mal RNG, mal ahí, mal ahí, ese fue un muy, pero muy mal RNG, vamos a reiniciarlo, porque no queremos perder a ningún personaje, en la primera, en la primera, en el primer combate, en el segundo se puede, en el segundo se puede, pero en el primero no, lo mejor es que no, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal, ahí está, eso es, así es como tiene que empezar el combate, perfecto, ahora, este sapo de aquí, va a ser complicado, pero bueno, solo tenemos que esperar, a que Megumin cargue la explosion, y que no la maten, lo bueno es que traemos a cielo, para eso, para que la cure, y bueno, con la explosión de Megumin, debería bastar prácticamente, para acabar con él, ahorita creo que prácticamente, no hay forma, de que mate a ninguno, o sea, ahí está, no importa que Chris, tire su ult aquí, podríamos haberla guardado, para lo siguiente, pero bueno, ese crítico, fue bonito, eh, muy bonito, pero bueno, ok, aquí tenemos que seleccionar, a este sapo de aquí, porque si no, habrá problemas, habrá muchos problemas, ah, eran personajes de fuego, sí, porque el sapo es de agua, eran personajes de fuego, eso sí, no los traigan, porque no van a ser efectivos, contra este sapo de aquí, contra el verde, no hay problema, porque ese es neutro, así que bueno, cualquier personaje, hará buen daño, pero personajes de fuego, no son tan recomendados, y como ven, ahí estamos bufiados, de absolutamente todo, daño, defensa y más, así que, no nos preocupamos, simplemente matamos primero, al per, bueno, al sapo que es débil, contra los ataques de rayo, porque obviamente, son los personajes que traemos, y listo, ahí está, ya, ahora el combate, ya es súper fácil, como ven, cielo tiene cargada su ult, así que si nos bajan vida, pues, nos curamos full, Lía prácticamente, iba a tener también cargada su ult, Chris también la tiene cargada, así que ahora vamos a aumentar nuestra defensa, Chris le va a reducir la agilidad, y ya está, literalmente, eso fue todo el combate, como ven, nos falta, bueno, nos faltó mucho tiempo, nos, vamos a sacar con unos 20 segundos, para matarlo, pero bueno, es eso, veron que si se puede hacer, con este equipo, no lo voy a derrotar con este, porque quiero intentar sacar las 3 estrellas, con el otro, de hecho, vamos a ver, vamos a ver, vamos a intentar ver, si el otro equipo, puede conseguir las 3 estrellas, ya que estamos, ya que estamos, pero como vieron, con este equipo, si se puede pasar, se puede pasar, no se pueden conseguir las 3 estrellas, porque bueno, es un equipo muy, muy débil, en ese sentido, pero, se puede pasar, ahora, vamos a ver, simplemente, que no se muera nadie, en la primera oleada, y todo debería estar bien, vamos a ver con este equipo, es el que, más se me ha hecho interesante, de hecho, podría cambiar esto, por pendientes de agua, si es que tengo, sí, para que aguanten un poquito más, contra el otro sapo, aunque no es tan necesario, sí, yo creo que así, así debería ir bien, pero bueno, vamos a ver, si logran las, las 3 estrellas, no lo creo, creo que les va a faltar, la de que no se muera alguien, me van a matar a alguien, pero bueno, a ver que tal, a ver que tal, uy, casi, casi, obviamente, Megumin, también viene, para matar a este sapo, lo antes posible, aunque no creo, que vaya a ser tan necesario, con este equipo, aquí si le quitamos, bastante vida, con el otro, si nos falta, mucho daño, para matarlo, medianamente rápido, pero con este, creo que no, de hecho, sí, creo que se va a hacer, sí, se puede, se puede sin eso, sí, uy, venimos cargados, ok, este explosion, va a ser bonito, eh, este explosion, va a ser muy interesante, con que no se muera el dasto, uff, ahí está, uno menos, uno menos, con que no se muera el dasto, ahhh, sí, si no se moría el dasto, llegaba a aqua, curaba, y se hacía, se hacían las tres estrellas, pero bueno, sí se puede hacer, solo ahí fue, muy mal rng, de que mató al dasto, pero, las tres estrellas se pueden, solo hay que seguirlo intentando, hasta que, solo se muera megumin, y bueno, si siempre sale crítico, esa explosion, mucho mejor, pero muchísimo mejor, pero bueno, eso es lo que les puedo recomendar, simplemente lleven sus mejores personajes, como ven, solo hay un, o sea, literalmente, solo para la primera oleada, necesitarían personajes de rayo, el, el, el sapo de en medio, es de ataque neutral, así que cualquier personaje, viene bien, para la última oleada, eso sí, no recomiendo personajes de fuego, porque bueno, él es resistente, uno de los sapos es resistente, así que pues, se las puede poner muy difíciles, pero fuera de eso, está bastante sencillo, está bastante sencillo, así que bueno, esto sería todo, por este video, espero que les haya gustado, ya saben que ponerse, al grupo disco, que está en la descripción, también si quieren, pueden seguirme, en mi twitter, solo, solo si quieren, muchas gracias a los miembros del canal, por unirse a esta comunidad, y bueno, yo los veré, en otro video, adiós. Gracias.